Inicia tercera fase de implementación de las zonas de ubicación a donde se trasladarán las FARC. Ocho zonas ya están listas para que las brigadas de construcción en compañía de los guerrilleros que las habitarán hagan sus alojamientos. Según el Gobierno Nacional, la guerrilla colocará la mano de obra mientras que ellos garantizarán el suministro de materiales y asesoría. Las zonas que ya están listas son Vereda La Guajira, municipio de Mesetas, Meta, donde se albergarán 720 guerrilleros en promedio. La Pradera Ocarmelita, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, tendrá 500 guerrilleros en promedio. Vereda Charras, municipio de San José del Guaviare, 450 guerrilleros en promedio. Vereda La Betania, municipio de Pulicarpa, en Nariño, acogerá cerca de 250 guerrilleros en promedio. En la Vereda San José de Oriente, en el municipio de La Paz, Cesar, 200 guerrilleros habitarán esa zona. Vereda Los Monos, municipio de Caldono, Cauca, 190 guerrilleros en promedio. Vereda Vidrí, en el municipio de Vigía del Fuerte, en Antioquia, ingresarán 180 guerrilleros en promedio. En la Vereda de La Plancha, en el municipio de Anorí, Antioquia, 120 guerrilleros ingresarán en promedio. En total serán 19 zonas veredales y 7 puntos transitorios de normalización, donde las FARC iniciarán su proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil. Andrés Moreno, Cable Noticias.